Bueno, ha habido una desidia en cuanto a implementar el programa necesario. El megaproyecto del colector Margen Izquierdo está hace más de 20 años elaborado y nunca se pudo poner en marcha porque es un megaproyecto y requiere de muchísima plata. Cuando en el año 2008 el foro hídrico implementó y recomendó hacer una planta local, nos dijeron que estábamos locos, hoy es la única planta que está para poder tomar en cuenta y en referencia en estas próximas elecciones. Tanto el gobierno nacional como provincial como municipal van a hacer referencia a esta obra de cloacas que va a dar lugar a 18, 20% nada más por ahora del territorio de Lomas de Zamora, pero es un avance porque luego el 70% del territorio de Lomas de Zamora que hoy no tiene cloaca va a evacuar a esta planta. Así que este logro del foro hídrico fue fundamental. Sí, va a haber reuniones periódicas porque si bien él es un cuadro muy técnico, elabora todo en función de números y posibilidades, nosotros le hemos planteado que hay variables locales, que hay variables que tienen que ver con la necesidad de la gente, que tienen que ver con el sufrimiento de la gente y que esas variables las conocemos nosotros. Por lo tanto queremos tener participación en la ejecución de los proyectos y los diseños de las obras. Por ejemplo, las obras del heredador del Arroyo del Rey, que van a entrar en licitación, el viaducto está en ejecución, el año que viene seguramente se va a inaugurar, la estación de bombeo que está en ejecución, hay obra en ese momento, las cloacas que están en obra, el hospital Gandulfo que está en obra para su ampliación y mejoras, varias escuelas de Lomas que están en algunas licitándose y otras que se están ejecutando las obras. Es decir, es muy importante el conjunto de obras y las obras que van a venir en los asfaltos, hay promesas de asfaltos también, y otras que no dependen del secretario Cháin, sino que dependen de la provincia de Buenos Aires, que tenemos una reunión la semana que viene para tener precisiones. No conozco los conflictos que tiene la UOCRA, pero esto me parece que beneficia a todo el sector de la construcción y principalmente al sindicato de la construcción, que es la UOCRA, porque va a ser mucho mayor empleo y con empleos que van a tener una continuidad en el tiempo, porque acá se empezó este año a hacer obras y se va a terminar en el 2019 con todas las obras que Loma necesite.